Amado Padre Celestial, de nuevo en esta mañana, postrado delante de tu presencia, dándote gracias, 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 gracias Señor, por todo tu amor, tu bondad, tu misericordia, por extender tu manto precioso sobre cada uno de nosotros, en nuestra familia, en la congregación, en nuestra comunidad, en la nación entera, sobre toda la faz de la tierra. El poder de tu santo espíritu en cada uno, Señor, y la obra tuya, y el propósito tuyo, sea cumplido en mí, según tu buena, perfecta y agradable voluntad. Amén, amén y amén. Mis amados, muy buenos días, bendiciones nuevamente con ustedes, aquí estamos, en este tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan todos los días, muy temprano en la mañana, y aprendemos de la palabra. Voy a mencionar brevemente lo que ya mencionamos en el día de ayer, alguien me escribió, gracias, y me pidió que mencionara nuevamente los tipos de oración y su texto bíblico, así es que preste mucha atención. Hablamos en primer lugar de la oración de fe, y la encontramos en el libro de Santiago en el capítulo 5 y en el verso 15. Hablamos de la oración de acuerdo, que es también conocida como la oración colectiva, y esta la encontramos en el libro de los hechos en el capítulo 2 y en el verso 42. Recuerden que allí nos dice que estaban unánimes, todos perseveraban en la enseñanza, en la doctrina, en la oración. Luego tenemos el tipo de oración de petición, también conocida como la oración de súplica, muy importante en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. La oración de acción de gracias, esta que es para mí una de las más interesantes, la oración de acción de gracias, todo cuanto hagamos, todo cuanto recibimos gracias, Señor, gracias, 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 aún en medio de la prueba, de la adversidad, aún en medio de las situaciones difíciles, en la salud, en la economía, en el hogar, Señor, gracias, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan siempre para bien. El libro de los Salmos, en el Salmo 95, los versos 2 y 3. La oración de adoración. Tenemos ante todo que adorar y alabar el nombre que es sobre todo nombre, que de tu boca broten siempre las palabras de adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2 al 3. La oración de consagración, también conocida como la oración de dedicación, muy importante. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 39. La oración de intercesión, y aquí en este punto resalto y agradezco profundamente al Señor por todo el equipo de la red élite internacional de intercesión que el Señor ha permitido a través de la pastora Pili, mi esposa, venir todos los días. Hay una lista inmensa de hermanos, hermanas en diferentes naciones, norte, sureste y oeste, 24 horas en oración e intercesión. Así es que si hay una petición que tú tienes en tu corazón, una petición especial de oración por la cual quieres que toda esta red de hombres y mujeres en muchos lugares del mundo quieran estar orando por tu petición, por favor envíanos el texto, dinos puntualmente cuál es tu petición de oración y tendremos un grupo de personas que estarán durante el lapso de la cobertura de las 24 horas del día, siete días a la semana en oración e intercesión por esa petición. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Y hay algo que no mencioné y que es muy importante ayer y es la oración de imprecación. Esa palabra tal vez para muchos no sea muy conocida. En el libro de los Salmos ya la vamos a mirar de qué trata. Y finalmente, orando en el Espíritu, primer libro de Corintios, capítulo 14, verso 14 y 15, la oración en el Espíritu, la oración en otras lenguas. Ahora, quiero hoy avanzar con este punto de oración en el Salmo 69. Por favor, acompáñenme al Salmo 69. La palabra imprecación, voy a repetirla, imprecación, la repito, imprecación, la palabra imprecación. Si tú vas al diccionario, un diccionario bíblico, al diccionario de la Real Academia de Lengua Española, imprecación significa, es una acción de invocar, de declarar que pase algo a alguien. Básicamente eso es la palabra imprecación. Y en el libro de los Salmos vemos ese tipo de oración. Dice el libro de los Salmos, en el Salmo 69, un grito de angustia. Léalo conmigo, por favor, Salmo 69. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es decir, que mis emociones y mis sentimientos ya están afectados profundamente. Estoy hundido en cierto profundo, en un sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta me ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más y más los cabellos de mi cabeza que los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Léa, por favor, todo el Salmo 69 y encontrarás esta palabra o esta oración de imprecación. Repito, una oración que siempre tiene como finalidad clamar, exclamar, que todo lo que viene contra mí cese, termine en ese mundo tan encerrado y agobiado que puedo estar y que a todos aquellos que son mis enemigos, que me atacan, que me afectan, el Señor se encargue de ellos. Muy bien, para continuar en el orden que llevamos, y ya estamos en la recta final de esta semana, dimos comienzo ayer al texto de primer libro de crónicas, capítulo 4, verso 9. Mencionamos brevemente la historia de Javes, y por lo tanto usted ha tenido tiempo en casa de profundizar en la historia, de leer el texto, de aprenderse con suficiente tiempo la oración de Javes, una oración tan sencilla, tan pequeña, pero tan profunda. Primer libro de crónicas, capítulo 4, verso 9. Vaya conmigo a este texto. Para muchos que es la primera vez que lo buscan, la primera vez que lo leen, la primera vez que lo estudian, Javes, dice la palabra, fue concebido en dolor, y su nombre colocó, su nombre fue puesto allí por su madre, Javes, que significa sufrimiento, dolor. Y mencionamos ayer cómo es importante tener presente los nombres de cada uno de nosotros. Porque Javes nació y desde el momento de su nacimiento recibe un nombre que lo ata, que lo acompañará en el transcurrir de su vida. Y ese nombre significa, repito, dolor, preocupación, angustia, temor, frustración, desdén. Ese es el nombre de Javes. Sin embargo, el libro de Javes en el libro de crónicas, primer libro de crónicas, en el capítulo 4 y en el verso 9, dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos. Y aquí la palabra ilustre, mencionamos ayer también, hace referencia a un adorador. Es decir, él también propuso en su corazón no ser lo que su nombre indicaba, un frustrado, un incapaz, un no puedo, un no tengo, un no sé. Javes, un hombre ilustre, más ilustre que sus hermanos, nos muestra que se preocupó por hacer algo más, por ir más allá. Y la palabra ilustre, mencionamos brevemente ayer, no es la fama, el poder, la farándula. Ilustre aquí significa humildad, y humildad está relacionada directamente con adoración. Recordemos que Javes, si tú lees desde el primer libro de crónicas en 1 en adelante, veremos la secuencia, y de dónde viene Javes, y recordaremos que Javes viene de la descendencia de Judá, la tribu de Judá. Y Judá significa adoración. Por lo tanto, cada vez que se formaban las líneas de las tribus de Israel, las doce tribus de Israel, siempre la primera, la primera bandera que avanzaba, era precisamente la bandera de Judá, porque lo primero que debe ir antes de la oración, antes de todo que hacer diario, es precisamente adorar. Mencionamos entonces que es importante tener presente en este texto, vemos cómo en el verso 10, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y viene el punto del cierre del verso 10, y le otorgó Dios lo que pidió. Muy bien. Génesis capítulo 28, verso 13 al 22, dice, he aquí, Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Establecimos ayer cuál es la importancia del territorio donde tú te encuentras. Dijimos que si eres una persona y tu trabajo es el comercio, pues ocúpate de todo lo que son ventas, ese será tu territorio. Si eres un estudiante de todo lo que es la academia, en la sabiduría, en el estudio, si eres una ama de casa en todo lo que tiene que ver con tu familia, tu hogar, tu esposo, tus hijos, tu casa, la mujer emprendedora, la mujer sabia que edifica su casa. Si eres un trabajador, el lugar donde te encuentres, tu trabajo, tu empresa, tu compañía, tu empleo, ese es tu territorio. Si eres un líder en la iglesia, pues toda la actividad que tiene que ver con tu ministerio, si eres el pastor de la iglesia, dijimos que la prioridad del pastor de la iglesia es el estudio de la palabra. Esa es la prioridad del pastor de la iglesia. Hoy en día pensamos que el pastor de la iglesia es el que visita, el que hace, el que va, el que viene, el que trae, el que pone, pero realmente el objetivo principal del pastor de la iglesia es su territorio. Señor, ensancha mi territorio, es ocuparme de prepararme y estudiar la palabra. Dice entonces, Génesis 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El verso 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, que la bendición de Dios, el ensanchar el territorio, ya es un propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, siempre y cuando tengamos la claridad, repito, de saber cuál es mi territorio. Estamos en la nación de América, en los Estados Unidos, y desde este lugar para todas las naciones, siempre pregunto a las personas que nos acompañan, ¿cuál ha sido el propósito por el cual tú estás en este lugar? ¿Vienes con un propósito de Dios? Vienes bajo tu propia responsabilidad y bajo tu propia voluntad. Déjame decirte que si has venido bajo el propósito y la dirección y la voluntad de Dios, yo me encargaré de ensanchar el territorio, dice el Señor. Pero si has venido bajo tu propia fuerza, bajo tu propia decisión, bajo tu propia guía, bajo tu propia capacidad o sabiduría, tendrás serios problemas. Por lo tanto, si ya estás en este lugar, has emigrado y vienes con un sueño, una visión, una expectativa de vida, conéctalo, 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 conéctalo con el propósito de Dios a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la adoración, y entonces veremos los resultados. En el verso 16 dice, hablando de Jacob, en este punto dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Déjame decirte que aquí Jacob hace un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será causa de, será casa de Dios y todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por lo tanto, Dios ensancha el territorio de Jacob. Y en Génesis 32 dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano y un presente para su hermano Esaú cuando venía esta situación de enfrentamiento entre los hermanos y Jacob hace un pacto y entrega un voto de paz para su hermano para no entrar en conflicto. Ensanchar el territorio significa tener paz en tu entorno, significa tener comunión con los que te rodean, significa empezar en el hogar, en casa, esposo, esposa, hijos, la unidad de familia. Esto hace que a través de esa unidad, y vimos una de las oraciones, el común acuerdo, podamos empezar a hablar de ensanchar, de crecer en nuestro territorio. Ahora, ¿qué debemos hacer realmente para ensancharlo? Hay cosas sencillas que tenemos que hacer. Número uno, querer. Y querer significa aquí anhelar que nuestro territorio sea ensanchado. Es decir, que tengamos más influencia, mayores oportunidades, por supuesto, mayores responsabilidades, y esto nos permitirá tener crecimiento. Número dos, el creer. Primero. Número uno, ¿qué dijimos? Querer. Pero número dos, creer. Si tú eres una persona que no cree o que crees que puedes creer, tal vez no te sientes seguro en qué crees. El libro de los Hechos, en el capítulo trece, y en el verso treinta y seis, dice, soy la persona de Dios para este momento. Y Dios empezará a hacer en tu vida, en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tu hogar, en tu matrimonio, cosas que nunca antes jamás pensaste que podrías hacer. Verás milagros. Y cuando hablo milagros, aquí yo no quiero referirme a milagros ocasionales o de show. Verás la mano de Dios obrando en todo momento. Por pequeño que sea, por pequeño que sea lo que pasa en tu vida, déjame decirte que ahí está la mano de Dios obrando a tu favor. En lo más insignificante, como en las cosas más grandes, aquellas que tú dices milagro, pues cada día es un verdadero milagro. El sobrevivir cada día ya es un milagro. Nuestra salud ya es un milagro. El tener un hogar, una familia, el estar unidos en comunidad ya es un milagro. En el libro de Zacarías, en el capítulo cuatro y en el verso seis, esta palabra dice, Jehová, le dice Jehová a Sol Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No enfrentarás tus enemigos en tu propia carne o en tu propia fuerza, tus dificultades o tus adversidades, no las enfrentarás por ti mismo. Dice el Señor, no es con ejército, no es con fuerza humana, es con mi espíritu, dice el Señor. Así es que prepárate para enfrentar una batalla en el espíritu y en el poder de Dios sobre tu vida. Hay una porción en el libro de Malaquías, en el capítulo tres y en el verso once que me impresiona, que me llena de esperanza. Dice la palabra en el verso once de Malaquías, capítulo tres, capítulo tres, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así es que, mis amados, cuando la palabra de Dios es tu rima, cuando la palabra de Dios está en tu vida, cuando la palabra de Dios marca, determina, guía, dirige tu caminar, entonces podrás decir, si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Así es que levanta tus manos en señal de oración en esta mañana y diles, Señor, ensancha mi territorio como lo hiciste con Javes, y aunque mi nombre sea dolor, y aunque mi nombre sea sufrimiento, y aunque haya sido atado a una palabra de pobreza, de ruina, de miseria, de enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, lavados por la sangre de Cristo, sabemos que sabemos que sabemos que somos una nueva criatura llenos de la gracia, el favor inmerecido, y el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así es que si hoy hay una petición especial y hay una necesidad profunda en tu corazón, en tu economía, en tu trabajo, en tu salud, en tus hijos, en tu hogar, en tu escuela, en dondequiera que te encuentres, solamente cree que hay una palabra de Dios para ti, y dice, yo estaré contigo, y yo seré tu guardador, y yo te protegeré, y dice la palabra que Javes invocó al Rey de Reyes y Señor de Señores, y puntualmente hizo cuatro peticiones, y el Señor le contestó, y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Así es que es tiempo de que pidas a Dios con un corazón agradecido, con un corazón de adorador, pide a Dios hoy. ¿Qué es esa petición? No con vanas repeticiones o peticiones sin sentido, porque Mateo, capítulo 7, verso 7, dice, pedid y se os dará. También la Biblia nos dice que no recibís porque no sabéis pedir. Por lo tanto, pide creyendo, pide en la fe, en el emuná de Dios, y Dios atenderá. Yo quiero pedir en esta mañana, Padre amado, que a cada uno de mis amados hermanos, hermanas que nos acompañan diariamente en este estudio devocional, Señor, descienda la presencia de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, inclines tu oído, Dios, y escuches el clamor de cada familia, en la salud, en su economía, Señor, en su estabilidad laboral, en su estabilidad de familia, en sus matrimonios, que hoy, Señor, el poder de Dios descienda sobre cada uno de mis amados hermanos. Sé tú hoy rompiendo toda cadena generacional de temor, de angustia, de frustración, de no puedo, y sé hoy tú, Señor, dando sabiduría y entendimiento para que todos los sueños que hay en los corazones de mis amados hermanos hoy se puedan cumplir. Sueños, vamos a dejar de ser el empleado común y barato para convertirnos en los empresarios prósperos y bendecidos que Dios quiere que deseamos. Vamos a dejar de ser la persona incapacitada, inculta, y prepararnos en la academia y formarnos para laborar con mejor capacidad, porque Dios nos da esa sabiduría y ese entendimiento para hacerlo. Quita, Señor, de los labios y de la boca que cada hombre de cada mujer, él no puedo, él no tengo, él no sé, y llévanos, Señor, a decir todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece y enfrentar retos con el valor y el carácter del hombre en Cristo Jesús. Amado Dios, te doy gracias. Mis amados, prepárense para ensanchar su territorio. ¿Cómo? A través de la oración, una oración que cree y que puede, porque Dios inclina tu oído y escuche tu palabra. Señor, te doy gracias. En esta mañana, permítanme, mis amados, recordarles que es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda. Deseo lo mejor en este día y espero verles mañana, si así el Señor no lo permite. Bendiciones.